¡Hey, saludos! Hoy vamos a hacer el vídeo de impresiones finales y opiniones del Xiaomi Redmi 5A. Como os comento siempre, en la zona de descripción, por si os interesa, os dejo luego el enlace de compra a Amazon y así también estaréis ayudando al canal. Bueno, pues lo primero es comentaros que quise también comparar con el Xiaomi Redmi Note 5A Prime que analicé hace unos meses a ver si exactamente es más o menos igual o por lo contrario es un smartphone algo más inferior. También el precio es algo inferior al, por ejemplo, al del Xiaomi Redmi 5 Note A Prime. Así que vamos a ver qué me ha parecido este smartphone durante estos días. Se trata de un smartphone de gama muy baja, creo que es uno de los más económicos que podemos encontrar en el mercado y el cuerpo a mí me ha parecido que es de plástico, aunque puede ser que tenga también un tipo de recubrimiento o imprimación plástica por encima, pero a mí no me ha sonado que sea realmente metal. Algo que me gusta es que tiene los botones en la parte de abajo y se pueden iluminar y así poder movernos entre distintas aplicaciones, salir a la pantalla Home, etc. Puede ser dual sim, utilizar una micro SD y una tarjeta o por ejemplo utilizar solo una sim. La pantalla es de 5 pulgadas con resolución HD y es de tecnología IPS. La verdad es que es una pantalla promedio, no podemos esperar que sea como por ejemplo la de un gama alta, pero la representación de colores es bastante acertada, no hay estrencias de colores ni mucha saturación y lo que es el contraste o el brillo, mejor dicho, el brillo es bastante bueno. Por ejemplo en la calle pues a un 60% o 65% se ve bastante bien al sol y dentro de casa pues yo lo he tenido a un 25-30% como máximo, algo que está bastante bien y ayuda también a ahorrar lo que es batería. Algo que me gusta de la pantalla es que se puede ver con gafas polarizadas, aunque lo giramos en posición horizontal o en vertical. Eso sí, cuando lo giramos en posición horizontal a veces los colores hacen como un efecto psicodélico, donde van pasando los colores de una forma un poco extraña, pero tampoco llega a ser nada molesto. Viene con Android 7 1.2, dicen que actualizarán un poco a Android 8 y viene con la capa MIUI 9.5. El último día que lo estuve utilizando me llegó una actualización a MIUI 9.6, que realmente aporta un gran valor a lo que es el smartphone. Realmente MIUI lleva una serie de aplicaciones que considero que son bastante interesantes y que ayudan a complementar una buena personalización del smartphone y aparte algunas herramientas que ayudan a mejorar el sistema. Cuando lo encendí la primera vez también recibí una actualización del sistema con mejoras de seguridad y creo que también otras opciones de MIUI. Una de las cosas que me gusta mucho de este smartphone es que tiene el doble tap, esta opción de darle dos veces y que se encienda la pantalla, incluso cuando estamos en una zona donde no hay iconos podemos darle otra vez y se apaga, algo que me parece muy interesante y que para mi gusto debería estar incluido en todos los smartphones. Su tamaño la verdad es que no está nada mal, para ser 5 pulgadas es bastante cómodo en mano, eso sí tiene por la parte de arriba unos marcos un poco generosos y por el lado también tiene un poco de marco, pero la verdad no me ha sido nada incómodo de poder utilizarlo y la verdad con una mano se puede llegar a utilizar también sin mucho problema. Rendimiento. Llevamos un procesador Snapdragon 425 de 4 núcleos con 2 GB de RAM y la verdad que el rendimiento en comparación por ejemplo del Xiaomi Redmi Note 5 A Prime se nota bastante que es algo inferior. Sobre todo puedo comentaros el caso del uso de aplicaciones como Facebook o Instagram que realmente lo nota bastante. Cuando estamos cargando fotos o estamos visualizando muchas imágenes al mismo tiempo, la verdad el móvil se nota que le cuesta moverse e incluso he notado que tiene un calentamiento que es bastante exagerado. No me ha gustado nada en ese aspecto, pero bueno es un procesador de bajo rendimiento y cuando estás apretándolo pues puede que sí que sufra un poquitín. En cambio manejándose con aplicaciones normales como WhatsApp y alguna aplicación normal pues no ha tenido ningún problema, la interacción ha sido rápida y no ha habido mucho problema para poder moverse bien. Navegación web no ha estado mal pero tampoco es que podamos decir que sea una maravilla. Está claro que si entramos en webs que no son muy pesadas pues el smartphone no rinde mal. Pero cuando nos empezamos a meter con webs que realmente tienen mucha carga multimedia pues el teléfono lo nota, tiene alguna pequeña ralentización y realmente pues le cuesta bastante moverse. Incluso se llega a calentar algo. Otra cosa que he notado es que cuando utilizamos algún tipo de aplicación pesada, cuando la cerramos, se queda unos segundos bloqueado y vuelve a recargar todo el escritorio de nuevo. Algo que realmente es bastante incómodo. A ver, tenemos 16 GB de almacenamiento internos, de los cuales Miui se queda con... Son unos 7 GB y nos quedamos en 9. Realmente si no vas a utilizar muchas aplicaciones ni juegos pues te puede valer. Incluso si le pones una micro SD pues te puede ayudar un poco. Pero en mi caso, por ejemplo, he tenido que hacer la prueba de rendimiento de juegos quitando un juego, probándolo, volviendo a instalar otro, quitándolo y la verdad que ha sido bastante fastidioso. Es decir, de los 7 GB si tienes algunas aplicaciones y vas a ponerle algún juego un poco pesado pues la verdad es que te vas a quedar sin memoria muy rápidamente. Algo que no me ha gustado nada. Me parece que Miui está llegando a pesar demasiado para lo que es la capa realmente. Vamos a ver el tema de rendimiento de juegos. Aquí podéis ver en la etiqueta esta pues el análisis que he hecho. He probado varios juegos y los cuales pues algunos me han rendido bien, algunos no muy exigentes. Y algunos como por ejemplo el Pug Mobile los intenté instalar dos veces y no hubo modo de que se pudiera instalar. En otros juegos pues incluso me ha llegado a salirse fuera y no poderse jugar bien. Realmente no es un smartphone para jugar con juegos potentes, sino con juegos casuales o que necesiten pocos recursos. El altavoz, por ejemplo, el audio. El altavoz está situado en la parte de abajo. Es decir, aquí. No como por ejemplo en otros smartphones que lo ponen aquí o incluso aquí. Y la verdad que si lo dejas boca hacia abajo, encima de una mesa o lo que sea, se llega a obturar mucho y prácticamente no se llega a oír casi. A no ser de que le subas mucho el sonido. Incluso así el sonido sigue siendo bastante bajo. De la forma normal pues llega a sonar decente. No es un buen sonido la verdad. Es un sonido bastante a lata. No tiene ni cuerpo, ni tiene agudos, unos agudos claros. Ni tiene, por supuesto, graves. Pero bueno, por el precio que tiene este smartphone no se le puede pedir tampoco mucho más. ¿El audio por auriculares? Pues estamos dentro de lo promedio. Un sonido normalito, tiene alguna opción de ecualización, pero tampoco encontraremos un DAC que nos dé una calidad de audio que sea muy buena. La verdad es que es muy sencillo. Pero bueno, me imagino que a lo mejor para la gran mayoría de usuarios le puede servir de sobra. Cuenta con radio FM. Y ojo, cuenta con radio FM y se puede conectar sin auriculares. Pero si no está la emisora muy cerca o tienes una muy buena recepción, no podrás prácticamente escuchar ninguna. Así que te verás obligado u obligado a tener que poner un check de auriculares para que al menos te sirva de antena. A ver, este smartphone no tiene NFC. Tiene una conectividad bastante básica, pero no tiene NFC. Así que las personas que queráis pasar archivos a vuestro teléfono por este tipo de sistema o incluso pagar en bancos o en supermercados, pues no vais a poder hacerlo. Una de las cosas que me ha gustado es la Wi-Fi. La Wi-Fi me ha llegado bastante lejos. Es más, yo tengo mi piso y en el fondo tengo el cuarto de baño. Incluso así, no he tenido que utilizar el repetidor que tengo instalado en otra habitación para que me llegue bien la señal. Algo que la verdad es un punto en positivo para este smartphone. El GPS no me ha funcionado mal, me ha posicionado bien. Eso sí, se tiene que hacer el famoso 8S en el cielo la primera vez para que se te calibre un poco. Pero luego el funcionamiento ha sido el normal. El tema de recepción de llamadas y 4G la verdad es que está muy bien. No ha tenido pérdidas. He estado incluso en sitios donde la cobertura no es muy baja y prácticamente he tenido Hi Plus o 4G. Y las llamadas se escuchan muy bien y también se pueden hacer y no se pierden sin ningún problema. Las cámaras. Las cámaras estamos ante uno de los puntos más simples que nos podemos encontrar en el mercado de smartphones. Estamos ante el smartphone posiblemente más barato dentro de la gama baja-media que podemos decir que sea aceptable. Y las cámaras pues nos encontramos con una de 13 megapíxeles y una de 5. La grabación de vídeo pues es lo que podemos esperar. Grabación a 1080p tanto en una cámara como en la otra. Sin estabilización y la verdad que el autoenfoque está bastante decente en uno pero por la noche pierde bastante. Por la noche pues tenemos ya más problemas de iluminación. Si no estás en un lugar donde se vea bien la imagen pues no tendremos una calidad de imagen buena. Podemos activar el flash pero tenemos que parar la grabación para activarlo. Es decir, no se puede activar mediante la grabación. Algo que la verdad que no me gusta nada y debería de ser así posible. La calidad del vídeo no es que sea la mejor. El bitrate es bastante bajo. El bitrate es la capacidad de datos que puede contener el vídeo y cuando más alto sea pues mejor. Entonces este smartphone graba con un bitrate bastante bajo. Y en otro vídeo os explicaré mucho mejor que es lo del tema del bitrate para que lo podáis entender mejor y así entender mejor las comparativas. En el tema fotografía por el día no ha estado mal del todo la verdad. Hace unas fotos bastante decentes para la cámara que tiene y se ven bastante detalladas. En el tema noche pues lo que hemos hablado en la grabación. Si activamos el flash pues si conseguimos iluminar la escena o incluso activar el modo HDR y podremos ver un poco mejor lo que es la escena también. Aquí en la etiqueta que tenéis aquí arriba pues podéis ver las pruebas de grabación que he hecho con este smartphone. También os dejo el enlace a mi cuenta de Instagram donde podéis ver fotografías subidas con este smartphone que es arroba geekstelevisión. Tema batería. Algo que me ha gustado mucho. 3000 mAh en una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD. El primer día que lo usé, fue el segundo cuando ya lo cargué por la noche y me hizo una duración de 5 horas y media aproximadamente. No llegué al fin del día porque lo apreté bastante y la verdad que sobre las 11 y media de la noche ya me quedé sin batería. Pero a lo largo de los días siguientes hice perfectamente duraciones de 6 horas y media aproximadamente y me llegaba al día con un 25, 27, 30% cosa que está muy bien. Y la verdad es que puedo considerar que la batería es una de las mejores bazas de este smartphone. Algo que no tiene es carga rápida. El smartphone carga más o menos en una hora y media la carga entera. Algo que es esperar en este tipo de smartphones tan económicos. Algo que tampoco tiene es sensor de huellas. Algo que podríamos esperar también en un smartphone de este precio. Y bueno pues las conclusiones es que este smartphone puede ir dirigido a una serie de público que necesita un smartphone muy económico. Que no pretenda hacer unos vídeos de maravilla. Tampoco necesita una cámara súper espectacular. Pero que sí busque un teléfono que más o menos en aplicaciones básicas se mueva bien. Y que tenga sobre todo una buena duración de batería. E incluso ocasionalmente pues jugar algún juego que no sea muy exigente. En eso sí que podría calificarse este teléfono como un buen teléfono. Bueno pues no sé si me he dejado algo más. Espero que si tenéis alguna duda la dejéis bajo y os la contestaré enseguida que podáis. Bueno ya por último pues espero que os haya gustado el vídeo como siempre. No olvidéis darle me gusta ya que esto me ayuda a que posicionemos mejor el canal y los vídeos. Y cuando os suscribáis no olvidéis de activar la campanita. Porque será muy importante para que os lleguen las notificaciones de todo el material que vaya haciendo. Y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales pues ayudaréis a que el canal crezca mucho más. Así que ya sabéis animaros a compartir estos vídeos porque creo que pueden ser muy interesantes para todo el mundo. Y como os he dicho antes bajo en la zona de descripción os dejo el enlace a Amazon por si queréis comprarlo. La verdad es que es un smartphone muy económico y estoy seguro que para mucha gente le puede ser más que útil. Bueno pues ya nada más os envío un saludo y nos vemos en próximos vídeos. Y esta semana vamos a tener también ya un nuevo smartphone que analizar. Espero que os parezca interesante. Un saludo.